Bueno, un gusto recibir aquí a Carlos María Flores, Director General del Instituto de Cultura de León, a Katia Nilo, la Directora de Desarrollo Artístico, porque es precisamente en estos tiempos de oscuridad cuando hay que recurrir a otras cuestiones para resistir. Una de ellas es el ejercicio de la cultura y la lectura, ¿no? Claro, encantado de estar aquí, como siempre, mi estimado Arnoldo. Tenemos una feria del libro 2018 que se viene con sorpresas interesantes, con una programación muy rica, con un primer encuentro regional de promotores de la lectura, que también viene muy interesante, y por ahí unas sorpresas que dentro de muy poco vamos a ir liberando. En el próximo mes de mayo ya estamos muy cerca de la feria del libro. Del 27 de abril al 6 de mayo. Muy bien. Del 27 de abril al 6 de mayo. Va a ser bueno que no todo sea campaña política en estos tiempos, pero que podemos adelantar algunas de estas sorpresas. Sí, cómo no. Mira, hay, como muchos de los que crecimos con la FENAL, vamos a volver a ver a Luis Pezzetti, que, bueno, pues es un compañero incansable de la feria. Va a estar, regresa Javier Velasco, va a estar Trino. ¿Vienen a presentaciones de libros? Javier Velasco viene a la presentación de un libro que está promoviendo y Trino viene a una mesa muy interesante también. Vamos a tener a Antonio Malpica como merecedor del reconocimiento que damos al compromiso con las letras. Muy a propósito del tema de la literatura infantil y juvenil que hemos tratado de apuntalar desde hace un par de ediciones y esta no va a ser la excepción, apuntalar esta cuestión, porque, bueno, como lo hemos platicado muchas veces, el principal objetivo del año literario es la generación de lectores y únicamente la feria, bueno, no únicamente, pero el papel primordial de la feria es la gran fiesta de la palabra y en él suceden muchas cosas que motivan e incentivan para que el siguiente año literario sea lo más grueso y bien llevado posible, ¿no? Con presentaciones historiales, talleres, mesas de reflexión y tal en torno a la palabra oral y escrita, pero a lo largo del año para que la promoción de la palabra sea no solamente días, días del año, sino el resto del año y es por eso que está el programa final permanente que es el que lleva todo el año literario y culmina con la gran feria. La tercera feria del libro de una administración como la que tú encabezas es donde puede ya notarse un sello, ¿no? Porque la primera lengua es organizada, en la segunda tú estás aprendiendo, pero aquí ya puedes tú y aquí creo que tú, Katia, que nos puedes platicar un poco más, dejarle una impronta, ¿no? ¿Para dónde quieres tú que este tipo de ejercicio camine? ¿Qué es lo que marcaría esta Feria del Libro de 2018? Mira, yo creo que efectivamente, como bien dices, tres años han sido un proceso de ir haciendo algunas modificaciones, y algunos cambios que estamos solidificando. Bueno, uno de ellos indudablemente es el encuentro de promotores de la palabra, como bien decía Carlos. Al final, este trabajo que estamos haciendo en la feria lo que busca es tener un trabajo permanente y el trabajo permanente únicamente sucede cuando tenemos un grupo de personas comprometidas con la lectura que permitan acercar textos, etcétera, de maneras diversas, con espacios de formación y tal, a los ciudadanos, ¿no? O sea, ¿cómo va a trabajar este promotor? ¿Arrancaría con la feria para hacer una actividad permanente? El encuentro de promotores, sí, y la intención es ver la posibilidad de irlo consolidando a futuro. ¿Y viene gente de Suero de León, de otras partes? No, lo estamos trabajando, primero, esto es muy importante, lo estamos trabajando en vinculación con Fundación SM. Fundación SM nos busca, después del trabajo del año pasado, nos contacta Nubia Macías y nos dice, oigan, estamos interesados en lanzar esto, estamos haciendo un programa de tres encuentros a nivel nacionales, uno es en Oaxaca, en la Filo, otro es en Monterrey, y el otro que queremos que abarque la parte central de la República, lo queremos hacer con ustedes. Entonces, a partir de eso se despierta el interés, se despierta el inicio del trabajo desde el año pasado, y de acuerdo a los programas que nosotros tenemos en el instituto, no nada más de la feria, sino en general, se plantea como eje rector lecturas para tiempos difíciles, porque como bien decías hace un momento, estamos pasando por tiempos muy complicados, que no podría, o sea, que podemos incluso reflexionar, entrar en un espacio crítico y demás, a partir justamente de este tipo de herramientas. Este encuentro de promotores no es nada más vengan todos y únanse a la feria, sino que hay una serie de actividades que se están programando en relación a esto. Para ello estamos hablando de, estará Lucina Jiménez con nosotros dictando una conferencia sobre la importancia de la lectura como parte del desarrollo social, estará Benito Taibo en un trabajo como desde su trinchera, desde su propia experiencia como el gran promotor de lectura que es. Estará con nosotros Ángela Pérez y Javier Naranjo de Colombia. Ellos, estas dos primeras son conferencias magistrales, después tendremos unas mesas de charla, digamos, en la que se van a encontrar Javier Naranjo y Ángela Pérez. Ellos tienen un trabajo muy interesante sobre trabajo en zonas vulnerables en Colombia, son colombianos, y lo que vienen es justo a narrar su experiencia de allá. Estará Beatriz Elena Robledo y Eufrosina Cruz, activista social y muy importante en estos tiempos difíciles como para poder reflexionar sobre qué pasa con la lectura como para la proyección de vida a final de cuentas. Tenemos dos talleres inicialmente, un taller de ilustración en el que estará con nosotros Alejandro Magallanes, un gran ilustrador, y estamos ahí esperando la respuesta de Sandra Lorenzano y al mismo tiempo un taller. Este taller se llama Del Cuento al Graffiti Poético y tendremos aparte Los Niños y Sus Realidades con Javier Naranjo, que es este colombiano que les mencionaba. ¿Quién puede asistir? ¿Está abierto? Está abierto en breve. ¿Tres días me imagino que gente que está vinculada al instituto o que trabaja en algunos de los de ustedes? Pero puede ir más gente. Puede ir todo el mundo. Es totalmente abierto a público que esté vinculado con la palabra. Estamos trabajando con la Secretaría de Educación de Guanajuato. En ese sentido estamos vinculando a bibliotecas con la educación municipal. Con la Secretaría de Educación estamos trabajando con las escuelas. Ellos tienen detectados perfectamente maestros que están interesados justamente en esta parte. La Secretaría sería educar a promotores de la cultura, motivarlos a que de ahí salgan. Darles herramientas y competencias para que puedan todo aquel que esté frente a un grupo de promoción de la palabra tenga más competencias para poderlo llevar a cabo. Los alumnos de gestión cultural de la Universidad de Guanajuato. Por supuesto. Es que de verdad está abierto a todo público. Tenemos 200 lugares. Entonces, bueno, nuestra intención es llenar esos 200. Y si hubiera necesidad de más, por supuesto que lo podemos pensar. El programa ya está localizable en internet. A partir de la semana próxima. Sí, vamos a tener la rueda de prensa tanto aquí como en Ciudad de México. Ya tenemos todo al 99.99% ya confirmado. Pero lo vamos a dar de conocer. Sobre todo porque hay cuatro o cinco sorpresitas que van a ser un buen punch, tanto nacional como internacional. Y queremos anunciarlas en ese momento. Pero estamos... Ya he oído rumores de los autores. Pero vamos a esperarnos a que se confirme. Sí, sí, sí. Bueno, esos rumores que tú ya conoces, por ahí ya están más que confirmados. Y los haremos públicos en unos días. Y, pues, bueno, encantado también, si hay oportunidad, traer alguno de ellos para acá. No, pues aquí ya sabes que estamos siempre abiertos con mucho gusto. Vamos a tener también a Eugenio Aguirre. Que él fue nuestro... Estuvo con ustedes hace dos años. Sí, por eso me acordé. Él estuvo con ustedes y fue nuestro primer reconocimiento al compromiso con las letras de cuando tomamos la primer feria que hicimos. Y, pues, es un honor que venga y que nos acompañe ahora con la presentación del subastador. Y, bueno, pues, ahí es una programación amplia. Toda la actividad artística, cultural, conciertos. Tenemos a la Compañía Nacional de Teatro. Pero, en fin, está choncho, ¿no? Actividad no solo en el Poliforum, también en otros escenarios. En Feria de Libro concentramos todas las actividades dentro del Poliforum, dentro de las instalaciones que tenemos de la feria. Sobre todo porque lo que buscamos es justamente generar este espacio de encuentro en un solo punto. El resto del año lo tenemos diseminado en toda la ciudad. En la parte sustancial, que son los libros, los fondos editoriales, ahí como van, ¿vienen más o menos lo que se acostumbra cada año? ¿O hay algunas otras? Fíjate que desde hace dos años hemos prácticamente... Digo, todo es sustancial, pero es una feria de libros. No, claro, claro. Sí, sí, sí. Desde hace dos años hemos prácticamente duplicado el número de editoriales. Sí, de sellos editoriales. Hemos incluso colaborado ya de manera directa con algunos de ellos, como Sexto Piso, tenemos ya un par de publicaciones con ellos y estamos preparando la tercera que vamos a presentar en la final con Sexto Piso. Y de la mano de esto, que son pues ya alrededor de 300, desde el año pasado hubo 300 años, ahora va a haber un poco más. Y de la mano de esto son una cantidad también de sellos importantes regionales que a través de Fondo Guanajuato, que hemos trabajado con Edición de la Rana y con el Instituto Estatal de Cultura, hemos generado la sinergia necesaria para además una gran cantidad de sellos editoriales independientes no solo de León ni de Guanajuato, sino de la región puedan acompañarnos en esta edición 2018. Entonces vamos a tener una variedad importante de cuestiones editoriales. En dos años la duplicamos y ahora con esta sinergia que hemos hecho con Fondo Guanajuato va a estar mucho mejor. También lo mismo el número de primicias editoriales, vamos a andar alrededor de... ¿Qué? Ahorita llevamos 33. 33. 33 primicias editoriales. De las que tenemos nosotros más, todas las que plantea Fondo Guanajuato, que Fondo Guanajuato tiene un programa también muy rico en cuanto a primicias. Estamos hablando que en 2015 habían habido seis o siete primicias editoriales. Ahora estamos promoviendo e invitando a los escritores a que todas las plumas vengan y por primera vez presenten sus libros en la final. Esto hace que se empiece a vestir como una feria de novedad editorial, aunque sabemos que falta mucho por hacer. Pero bueno, de 6 a 33 vamos ahí paso a paso. ¿Entra la dinámica de algún premio literario, pesía, novela, cuento? Creo que alguna vez lo tuvieron. Tenemos el Fenal Norma, que es uno de los que más estímulo dan. Son 100 mil pesos. Son 100 mil pesos. Este año aumentamos la bolsa. ¿Es novela? ¿Es novela? Es una novela juvenil. Aumentamos la bolsa. Durante los nueve años anteriores habían sido 80 mil pesos. Este año por el décimo aniversario y porque ya consideramos que la bolsa debe incrementar. Tenemos 100. Tuvimos cerca de 40 novelas este año en participación. Los textos los selecciona un comité que este año estaba conformado por Antonio Artuño, por una persona de la UNAM y la gente de Norma, Lorenza Estandía, y entre ellos tres hacen la dictaminación del texto. Lo que siempre nos ha dicho Lorenza Estandía, que es la representante de la editorial, es que justo la gran ventaja de este premio es que el dinero va en líquido al autor, la bolsa de los 100 mil. En otras ocasiones se firma por regalías, por ejemplo. Por editar el libro. Entonces aquí no, aquí este dinero le va directamente al autor, que en este caso es una autora, Esther García, de Coahuila. Y bueno, estamos muy contentos. Ella recibirá su premio en la FENAL. En la FENAL. Ella recibirá su premio ahí. Y bueno, pues es uno de los, bueno, el más importante, ¿no? ¿Ya lo publicamos? ¿El libro? No, no, no. La noticia. Ah, no. Ah, eso ya está. No, no, pero eso estaba dentro del plan. Muy bien. Entonces, sí, tenemos esos y otros premios. ¿Recordamos todas las fechas? Del 27 de abril al 6 de mayo, de 9 a 9, pueden pasarse todo el día. Dos fines de semana. Dos fines de semana con todo y puentes. Muy bien. Ahí los esperamos. Ya platicaremos luego de otros temas cuando pases. Claro que sí. Encantado, mi estimado. No, hombre, gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Sería del libro en León próximamente. No todos son elecciones, ni pleitos, ni debates sobre cosas que ya nos aburren. Regresamos después de una pausa breve. Gracias. Gracias.